Los días de riego, los días de tanda, que llamábamos en la huerta, donde en mi casa y a mi familia tenía tándalo un viernes cada 15 días. Ese día era un día muy especial, un día donde regaba los huertos, donde regaba las hortalizas, las verduras, lo que tenía puesto. Y era un día especialmente importante. El agua siempre ha sido elemento central dentro de la huerta y dentro de la vida de la huerta. El agua no era de las personas. Esa hora de agua no era de las personas, era de las tierras. La tierra pertenecía a aquello, a esto, a lo otro. Entonces él era el que se beneficiaba del producto de ese riego, pero el agua no tenía nombre, era de las tierras.